Belona, talles reales de Andrea. Trabajamos sin descanso por tu satisfacción constante. Logrando así que con cada prenda que elijas de Belona, te sientas y te veas aún más hermosa. Jeans hasta el talle 60. Prendas de fiesta en todos los talles. Camisolas, camisas, remeras, vestidos de fiesta, talles grandes, accesorios y zapatos. Tenemos el firme propósito de darte un servicio excelente. Poniendo a tu disposición, prendas de moda. Cómodas, bonitas, de calidad y a buen precio. Pagos con todas las tarjetas. En Facebook nos encontrás como Belona, talles reales de Andrea. La vida es demasiado corta como para llevar ropa aburrida. Belona. Eva Perón 16. Rufino.